Muy bien, gracias a Dios la organización está mucho mejor que el año pasado, porque hemos logrado una coordinación más exacta entre todos los espectáculos que ofrecemos y la visita a la feria. Bueno, ¿la convocatoria fue la que esperaban? Sí, en realidad nosotros convocamos a todos los colegios de la zona, de Unquillo, de Río Ceballos, y sabemos previamente qué cantidad de gente va a asistir. Así que esto de que la convocatoria sea la esperada, digamos, ya lo sabemos de antemano, porque las escuelas van confirmando 15 días antes a qué espectáculos van a asistir y en qué horarios van a venir a la feria. Ahora, calculamos que pasan alrededor de 2.000 niños por año por esta feria del libro. ¿Y cuáles son las escuelas que han asistido este año? En este año, como todas las escuelas públicas, del Estárquil, el Florentino Ameguino, tenemos gente también de Pajas Blancas, que no es la zona de Unquillo, y bueno, otras escuelas también privadas, como el Instituto Lourdes, que siempre nos acompaña. ¿Y en comparación con las jornadas anteriores, qué puede rescatar? Lo que rescato, precisamente, es cómo vamos creciendo año tras año en la organización de la feria. Esta es nuestra tercera edición. Y realmente hemos aprendido mucho en estos dos años, porque de pronto, sobre las nueve y media de la mañana, llegan 600 niños. Y hay que ubicarlos en algún lugar. Entonces, este ejercicio de haber ampliado la oferta, de tener más aulas en funcionamiento con distintas propuestas, ha hecho que logremos una mejor organización y, por supuesto, que el público pueda disfrutarlo mejor. Sí, sí. ¿Y cuál es el objetivo de este movimiento cultural? El objetivo nuestro, principalmente, es llevar la cultura escrita al niño, ¿sí? La propuesta nuestra, creemos que es muy válida, porque en esta zona de Unquillo, y sobre todo, los niños que asisten a nuestras escuelas, tienen muy poca posibilidad de estar en contacto con el libro o con la cultura escrita. Por eso, nuestra propuesta específicamente es acercar a todos los niños de la zona lo que es la palabra escrita. Bueno, ¿y cómo ve la participación en la respuesta por parte de los niños? Muy bien, muy bien. El entusiasmo de este niño, vos mismo lo habrás observado. Sí, sí. ¿No es cierto? Es una participación muy linda. Es muy linda, es muy activa. Los chicos, cualquier cosa que uno les ofrece, les gusta. Se entusiasman mucho los chicos. Exacto, se entusiasman ellos, y entonces es muy importante para nosotros, porque, bueno, da mucho trabajo. Estamos un mes entero proponiendo a las chicas del profesorado las obras, las actividades, y de pronto este es el premio para ellas, que un niño se entusiasme, que un niño quiera estar al lado de la cultura escrita, ¿no? Bueno, y por eso, le damos gracias a usted por responder nuestras preguntas, y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted por estar presentes, y espero que el año que viene también nos acompañe. Radio Nativa.